Soy Eugenio Davase, de Varadero, somos de la Escuela de Formación Profesional 401. Venimos, este cuarto año que venimos a ver la vidriera, siempre nos encontramos, nos llevamos grandes conocimientos, grandes novedades, y la gente, o mis alumnos en especial, vienen todos con gusto, porque realmente todos los años hemos visto una novedad para nosotros importante. Quizás no lo apliquemos, pero sí conocimiento y muchos detalles que sí que los aplicamos a nivel familiar.